A ver chicos, son las 7.50 de la noche Estamos a 10 minutos del primer toque de que nada bueno de que va a abrir mi vida Yo sé que antes también en los tiempos antiguos, en los años de 1990 por ahí había, pero bueno Dentro de 10 minutos voy a grabar otra vez a ver de cómo va esto, a ver si hay alguien afuera Y por favor, cuando acabe de subir, o sea cuando suba este video La verdad creo que hoy no saldré para ver de cómo están yendo las cosas Pero cuando acabe este video quiero que en los comentarios me digan si quiere de que salga A ver qué pasa por las calles o no, así que les dejo este reto Este reto, este video, a ver, para que salga tenemos que llegar a 7 likes Vale, a 7 likes y díganme en los comentarios si quieren de que salga o no Todo depende de ustedes, así que chicos, nos vemos ahí Pues ya son 8 puntos como lo vieron hace ratito A ver si voy a subir lo más rápido que puede Y la gente y ya, no sé, un buen momento afuera Hay algunos vecinos de que han salido por su ventana justo, o ahorita igual a la misma hora que yo Han salido para ver si hay gente afuera Y... no sé pues Nada más de que uno dime un minuto más a ver qué pasa o qué es lo que No sé si se va a aparecer bien por el zoom, pero la carretera de allá está totalmente vacía O sea, pasan las juntas, vieron un carro la verdad Y eso es por cada 5 minutos, no pasa demasiado Y esto que hasta ahora era su hora punta, pasaba carros como cancha la verdad Ahora sí, no sé, no sé si se va a aparecer bien, pero acaba de pasar... El patrullero, ese es nuestro, pero o sea, acaba de pasar uno de estos con varias personas Voy a poner el video en pausa, o sea, voy a pausar el video y digo, ahí también, ahí va otro, ahí va otro Y dice que tiene luces rojas, están pasando ahorita por vivir también, no porque o sea Por ir la gente es donde menos tiene que pasar Y yo desde acá al fondo puedo ver que hay gente recién en el puente, pero es que por ellos y que no les pase nada Ya saben de que si a quien quieren que salga a ver de cómo están las calles Pues apoyen este video No sé si se escucharán, pero se están escuchando aplausos y sirvidos como gesto Agradeciendo por el toque de queda Ahorita mismo creo que no se escucha bien, pero... Si estuvieran ustedes en mi posición, pues sí Se escucha al fondo Se escucha al fondo Qué frío está haciendo, está correndo un aire horrible de invierno Desde al fondo se está escuchando el himno del Perú No sé si se escuchará Pero desde al fondo sí se está escuchando Esto únicamente lo hacen en Perú, en serio Qué frío Pero desde al fondo se está escuchando claramente No sé si es que lo van a escuchar, pero sí está escuchando claramente el himno Por Dios, en serio, qué emocionante es esto Por Dios, qué emocionante ¿Lo escuchan? Por Dios, es una Navidad, por Dios Bueno, es una Navidad muy pobre Es hermoso, por Dios, bravo Esto es hermoso Se escucha aún la música que está desde el cerrito Hace un frío tremendo Y recontra Y es lo que estamos en verano Se escucha clarísimo Por Dios, por Dios Viva También es un poco alarmante Porque desde al fondo se puede escuchar La alarma como de los policías Como cuando no sea No sé si es que se llegara a escuchar Pero Se escucha claramente la alarma La escucho La verdad es que es esplendida Están todos mostrando sus linternas No sé si Bueno, la verdad creo que no se nota bien Pero Están mostrando sus Sus linternas Como el señal de Que está en su casa Todos acaban de prender sus luces Y es algo hermoso Es hermoso, en serio Pasando la patria por acá Ay, chale, chale Se han ido ahorita Comiendo por allá Ahorita van a volar En cualquier momento Ay, chuches Están viendo más En cualquier momento Van a venir más por acá Están pasando muchos Demasiado Están pasando Joder también Ahí también, ahí también Ahora cuando la patria Ya está pasando El susto, por Dios Por Dios Están pasando todos Enciéndese allá Ahorita van a venir Ahorita van a venir Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Se están juntando Los patrulleros Se está escuchando No, no, perecer No, ahora sí, mira Me está entrando Un escalofriotel Oh, por Dios No sé Están ahí con otro taxi No, o sea Los perros están ladrando Oh, por Dios En cualquier momento Vienen por acá Puta madre En cualquier momento En cualquier momento Por Dios O sea Oh, por Dios Y siguen viniendo No, no, no Esto es increíble Y siguen pasando carros Oh, por Dios No puedo creerlo Ahora sí Cuando pase por acá La policía Uff Se va a armar acá Se está escuchando la No, soy a media hora Lo que sería La Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios Ya bueno ya no creo de que siga grabando aquí arriba donde ahorita mismo me encuentro picado pues está corriendo un aire horrible en serio o sea no creo que no se va a poder apreciar nada pero bueno o sea simplemente le dios de que está corriendo un aire horrible y eso o sea si no me mete el coronavirus pues me voy a agregar para mí en esta parte van a estar abajo y eso al fondo de la verdad están poniendo música peruana me siento la verdad bien orgulloso de ser peruano a pesar de todo lo que estamos pasando y a pesar de todas las cosas buenas y malas que hemos hecho pues nunca voy a estar más orgulloso de ser peruano te amo peru te quiero peru un saludo para todos aquellos que son de peru para todos nuestros hermanos también de otros países yo sé que todos van a superar este virus que ahorita mismo está pasando voy a tratar de salir este video también lo voy a tratar de subir este mismo día aunque me voy a hablar mucho pero ahí va pues hacha y yo me quedo en cáncer bueno todo lo que me quedan acompañado aquí arriba ya se fueron porque la verdad es que hace un frío de la verga patrullos se acaban de pasar hace rato la verdad ya no creo que vaya a pasar pero hay pero o sea estos patrullos van a seguir pasando hasta lo que sería viernes ahí está pasando un domingo estos patrullos van a seguir pasando hasta lo que sería las 5 de la mañana o sea del día siguiente porque es en eso en esto consiste así que cualquier otra cosa pues ya se tienen que tener por las noticias yo soy chino si yo tuve 7 y ya saben si quieren hay que estar a ver porque no es un desmadre total la verdad pues esto y eso solo fue un día aún faltan más días pero a favor también puedo seguir escuchando las sirenas de los de las patrullos que frío en serio que frío 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 creo que no sé esta muy música WTF bueno o sea miren mi ropa pero no por mi chaca o sea estaba corriendo un aire horrible y todo eso está muy música allá al fondo para la fiesta o sea que verga escucho cuando estoy conmigo que frío que frío escucho las botellas y para el viento perfecto WTF bueno gente como decía aquí me despido WTF aquí me despido gente como decía apoyen este video la verdad porque fue un duro trabajo quedaron aquí más de media hora oh por dios que pasó ahí lo vi un rato ya policía nacional pero eso hay chucha no sé si que lo habrán visto pero ahí hay un gran carro de policías no sé la verdad que hace ahí y todo eso pero bueno si pasa algo pues ya lo grabaré y lo subiré otro día así que gente hasta aquí bien saludos y 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 What the fuck? Se habrá visto Corre, 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 corre Corre Chino, corre, corre, corre Oh my god